La vida guay Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el César a piragua Que partía del barco viejo puerto A las playas de amor y bichagua Capoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Llanándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Doce botas con la piel color majagua Y con ellos el tejido de Pedro Alpundia En las noches a los remos le arrancaba Un melódico fluir de los ascundias Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderame en el agua Todo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se dormita la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua